Buenos días, soy Karolo Segueda y estas son las noticias más relevantes hasta el momento. Autoridades de la Secretaría de Salud actualizaron las cifras de COVID-19 en la entidad, puntualizando que el último día de abril ya suman 323 casos confirmados, 529 son negativos y 222 se mantienen como sospechosos. Asimismo, se registran 37 defunciones. Por otra parte, detallaron que se tiene registro de 49 trabajadores de la salud contagiados, de los cuales 21 son médicos, 18 enfermeros, 7 trabajadores de otras áreas, un dentista, un laboratorista y un estudiante de medicina. Alejandra Flores, presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, lanzó un exhorto a los municipios para reforzar las medidas de presencia de personas en las calles. Dijo que es entendible que algunos ciudadanos se ven obligados a salir para ir a sus empleos, pero refirió que hay algunas familias que están en la calle porque no creen en la existencia del virus. La diputada por Morena opinó en torno a las multas e incluso a restos que dictaron algunos municipios, como Cuautla y Cuernavaca. El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aceptó la renuncia voluntaria de Gilberto Alcalá Pineda al cargo de secretario de Desarrollo Social y de Margarita Galeana Torres como secretaria de Desarrollo Agropecuario. La separación surtirá efecto a partir de hoy, 1 de mayo, y serán Osiris Pasos y Katy Isabel Herrera quienes ocupen las titularidades de estas dependencias respectivamente. Representantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública revelaron que en Morelos existe un importante repunte en las denuncias por delitos del Fuero Común. Rafael Rueda Moncalian, presidente de dicha organización, señaló que según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo del 2020, los delitos como homicidio doloso, robo, robo a casa, habitación y a negocio, además de violencia intrafamiliar, han aumentado. Señaló que en algunos casos y en diferentes municipios se registran aumentos de hasta un 400% en los delitos, esto a comparación con el año anterior. Puntualizó que los municipios de Cuernavaca, Jutepec, Temisco, Jojutla y Cuautla son en donde se registra una mayor incidencia. ¡Adiós! 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 Gracias.